Doña Patricia Villavicencio es hermana de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial que fue asesinado anoche. Doña Patricia, ¿qué dice usted que la culpa es del gobierno, del actual gobierno del presidente Lazo? Porque el gobierno del presidente Lazo sabía el grado de riesgo, el 97% de inseguridad que le dio a Fernando. No le dio protección, señor periodista, sabiendo el grado de vulnerabilidad que él tenía. No le dio protección, no hubo policía, no hubo nada. El gobierno inoperante tendrá que responder porque no es el primer crimen. Quisieron acallarle la voz, lo mataron de la forma más cruel. ¿Usted cree que es parte de un complot en el que participa el gobierno, si le entiendo bien? El gobierno sabía que Fernando tenía, corría el 97% de afectar a su vida. Y lo hicieron. Debía estar la Policía Nacional con ametralladoras y todo, no, sabiendo el riesgo. Eso ya fue un complot, sabían, todo lo planificaron. Y usted verá que todos tienen que salir a la luz, ahí hay un Dios.